Badalona ha sido para mí la ciudad en la que he crecido, la ciudad en la que he podido vivir todo en mi vida. No cambiaría por nada Badalona. Estoy haciendo Administración y Dirección de Empresas en el cuarto curso. Yo bailo ballet desde los cuatro años. Cuando me tenía que ir a mi casa siempre pasaba por la clase de flamenco. Hasta que hubo un día que le dije a mi madre, oye mamá, mira que me gusta mucho esto que están haciendo y por qué no probar. Y nada, desde entonces, desde los ocho años hasta ahora, estoy bailando flamenco. Ya desde que empecé al principio ballet, pues con cuatro años lo que te hace ilusión es saludar a tus padres desde el escenario, ¿no? Pero conforme vas subiendo, pues se te van pasando los nervios. Es verdad que al principio, pues estás nerviosa, pero a mí lo que me pasa es que una vez salgo, es como que me olvido de todo el mundo. Sé que hay gente, pero disfruto que esa gente me vea bailar. Con el flamenco es como que me puedo expresar mucho mejor que con otros tipos de baile. También probé de hacer hip hop. Y la cosa es que, tal y como me siento, como siento la música, me gusta muchísimo más que otro tipo de registro, ¿no? Decidí estudiar ADE porque mi padre es comercial y desde siempre, pues cuando me venía a buscar al colegio, me explicaba sus aventuras dentro del trabajo. Y cuando empecé la universidad yo me propuse no solo hacer las clases, sino hacer más cosas más allá de las clases. Y en primero ya me apurté al club de debate con un montón de amigos. El verano de tercero a cuarto me fui a hacer un Summer Station en la Universidad de California, Berkeley. Y nada, pues la experiencia que viví allí fue inolvidable. O sea, fue cumplir el sueño americano, vivir una experiencia con gente de diferentes culturas. Pues me veo ahora empezando las prácticas y puede ser en el Departamento de Recursos Humanos. Los Recursos Humanos me gustan porque considero que las personas son el factor clave dentro de una empresa. Y que si tú no las cuidas, no las sabes gestionar y no sabes ver su talento y potenciarlo ahí, pues al final la empresa, los números no funcionan. Yo creo que necesito hacer cosas constantemente porque si no siento que es una pérdida de tiempo. Es decir, mientras yo estoy descansando hay gente que, por ejemplo en el ámbito estudiantil, pues que se está formando para lo mismo que tú. Y al final vas a llegar y vas a competir con esa persona. Me refiero, en esta vida, pues aparte de lo que tienes que hacer, de tus obligaciones, también está bien hacer cosas que te motiven y que te hagan ser feliz y por lo tanto sacar lo mejor de ti. Gracias por ver el video.